Hola, buen día, bienvenidos al canal. Gracias, gracias, gracias por acompañarme en esta etapa que estamos arrancando de nuevo desde el principio, desde cero. Y como siempre lo que están pidiendo, Alejandra, por favor, algo para tener más plata, algo para cobrar, algo para que me vaya mejor, algo para que me supere. Bien, este ritual vale para muchas cosas, así que cada uno acá lo va a aplicar para lo que lo necesite, bien, para lo que lo esté necesitando en este momento. Si no es para vos, se lo puede hacer a cualquier otra persona que lo esté necesitando, obviamente, porque siempre hay personas que saben que uno se dedica a hacer algunos truquitos, algunas magias, algunas ayuditas, y siempre, siempre van a estar pidiendo, ¿ah? Siempre, siempre van a estar tirándote la onda como diciendo, bueno, a ver si vos me podés ayudar, a ver si vos me podés dar una mano, bueno. Para la persona que sea, vos se lo podés hacer, vos lo podés ayudar, ¿ah? Entonces vamos a hacer este trabajo para conseguir bastante dinero, para conseguir mejor, mejor trabajo, o cobrar cosas que están dando vueltas por el aire. Con esto vamos a asentar unas cuantas cosas aquí en la tierra, bien, porque hay cosas que están dando vueltas en el horizonte, en el ambiente, y no se nos asientan acá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ocupar una tacita, una tacita de vidrio, o un vaso, o un frasco, acá tengo un frasco también, así que lo que ustedes tengan en la casa, no se desesperen, ay, no tengo taza transparente, bueno, no importa, un vaso, un frasco, una taza, cualquiera, o sea, yo elegí esta para mostrarles cómo va a ser el procedimiento. Vamos a ocupar estos perfumes que tenemos nosotros acá, que son, son perfumes esenciales, son preparados para, para los trabajos. Entonces, primero que nada, vamos, yo voy a rociarlo, voy a rociarlo adentro, vos, si no tenés este perfume, lo podés hacer con cualquier otro tuyo, no hay problema, yo lo hago con este, que es el que trabajamos nosotros, bien. En un papelito en blanco, yo lo voy a ir haciendo junto con ustedes, así que si quieren, tómense su tiempo. Vamos a ir, vamos a poner el nombre de la persona, bien, a la que necesitamos ayudar con color azul. Hemos hecho todo con color azul, he aprendido una velita azul, este perfume es azul también, o sea, es azul la, la base del perfume, ¿ah? Y vamos a escribir con una fibrita azul el nombre de esta persona, bien. Por ejemplo, acá se llama Juan. Nombre, apellido completo y fecha de nacimiento, dos dígitos para el día, dos dígitos para el mes y cuatro dígitos para el año, bien, bien, ahí está. Bueno, primer paso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recortar el papelito, bien, acá lo tenemos. Lo vamos a doblar hacia nosotros, sencillito, lo vamos a poner en el fondo del, de la taza o del vasito, bien. Bien, este, ¿qué vamos a agregarle? Le vamos a agregar acá un poco de, ¿dónde dejamos la cucharita? Bueno, no tengo la cuchara. Si no traje. Bueno, por ahí la debo haber dejado, por ahí, bueno. Le vamos a agregar azúcar, bien, azúcar, bastante azúcar. Le vamos a agregar jugo de limón, juguito de limón, que aquí lo estamos partiendo nosotros porque hacemos todo acá en vivo y en directo, así que así lo van a ir haciendo ustedes, ¿ah? Tal cual lo estoy haciendo yo acá. Le van a agregar limón. Bueno, este ritual va a durar cinco días solamente, ¿saben? Cinco días lo van a tener ustedes preparando, preparado, digo, no preparando, ¿bien? Traten de mojar bien el azúcar, que se moje bien con el juguito de limón. Esto le va a quitar las energías negativas, le va a limpiar el aura. Ahora, las personas a veces se ponen hasta incrédulas con el tema laboral, con el tema trabajo, con muchos temas. Por ahí las personas se ponen un poquito incrédulas, pero bueno, hay que entender que a veces la situación no ayuda bastante, ¿ah? Y lo último que le voy a poner, y obviamente lo tendré que poner con el tarrito nomás, le vamos a agregar café instantáneo. Le van a agregar un poquito de café. Así, unas dos cucharaditas serían más o menos de café, ¿bien? Y ahí estaríamos. A ver si lo encuentro esto por acá, ¿dónde lo dejé? No sé dónde lo dejé. Bueno, vamos, vamos a revolver. Vamos a revolver todo con, yo con el cuchillo, porque no sé dónde metí la cuchara. Pero bueno, ahí está. Vamos a revolver todo esto, así, como está. Y lo vamos a dejar reposando unos cinco días, ¿ah? Unos cinco días van a dejar esto ahí puesto. No importa que le dé la luz, el sol, el calor, no importa. Si quieren lo pueden tapar para que no le entren los bichitos, nada más. Este está con las pepitas del limón, no importa. Ustedes lo dejan ahí, al lado de la verita azul, ¿bien? Que es de San Uriel, del Arcángel Uriel, perdón. Se lo dejan prendido al Arcángel Uriel, ¿bien? Como ofrenda y como pedido, ¿bien? Y obviamente, vamos a recitar la oración que nos ayuda a potenciar el trabajo, ¿bien? Estoy tan feliz y agradecida ahora que el dinero, el trabajo y la salud fluya en mis manos a través de diversas fuentes y de manera constante y continua. Gracias, 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 porque sé que me han escuchado. Gracias, 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 porque hecho está. Hecho está, hecho está. Amén. Bueno, la oración la tienen todos escrita, ya la tienen todos por todos lados, ya sé. Este ritual es muy cortito y se lo pueden hacer a todos los integrantes de la familia, a sus amistades, se lo pueden hacer a quien lo necesite realmente. Es muy fácil, es muy económico, solamente pongan manos a la obra, ¿bien? Bueno, y de aquí empezamos. Así que, bueno, este es el primero de la segunda tanda del año, así es que espero que nos vaya recontra, que te viene a todo esto y recontra que te entusiasmada, porque todo se está moviendo a mi favor y a favor de ustedes. Así que, bueno, genial, porque ya saben que todos los días tratamos de ir abriendo, no, tratamos, no, abrimos puertas, abrimos puertas, abrimos caminos, nos abrimos caminos, nos abrimos las puertas para que las cosas se nos mejoren cada día. Así que, bueno, no te pierdas este video. Si podés compartirlo con tus amistades, con tu grupo, en tus redes sociales, compártilo. Dale like, ¿sí? Y si no te has suscrito, bueno, ya sabes, estás invitada. Estás invitado e invitada a suscribirte a mi canal, que es totalmente gratuito, y toca la campanita para que YouTube te avise cada vez que estoy subiendo un ritual, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo video y gracias, gracias, gracias a todos por tan lindos mensajes que me mandan. Así que, bueno, muchísimas gracias. Le mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video como corresponde. Chau, chau, mis amores.